Entrevista de la semana. En exclusiva y para Cultivando y toda su audiencia, les presentamos la entrevista al presidente regional electo, ingeniero Reinaldo Gilbeque Guzmán. Él nos habla sobre la pequeña agricultura, la niñez, la pobreza de las familias rurales y el apoyo a la comunicación. Aquí la entrevista. ¿Qué planes tiene usted para la pequeña agricultura, ingeniero? Bueno, primero agradecerle la entrevista. Nosotros conozco Cultivando y hemos trabajado desde que empezamos a trabajar los desiertos, en Piura, con Río Broteo, Sembrando Mango, hace muchos años en Broteo y Cultivando está acompañando desde hace tiempo, es decir, hace más de 25 años. Así que un gusto volver a Cultivando y sobre todo ahora, saludos con ellos. La pequeña agricultura es muy importante porque es el sustento de más de 120 mil personas y realmente queremos ayudar a la gente a salir, a tener una agricultura realmente rentable, que es lo que necesitamos. ¿Cómo es esto de la agricultura rentable? Pues darle, cambiarle, primero darle las facilidades para producción. Necesitamos el agua como agricultores y aprovecharla de la manera más eficiente. Necesitamos trabajar también en el tema de la educación, por ejemplo, empresariales, que son las asociaciones y las cadenas productivas. Es muy importante porque una asociación puede comprar más baratos insumos y poder vender más caro su producción de esa manera organizada. Y además también tener acceso a créditos para poder tener una inversión en la industria o darle valor agregado a sus productos, que también es posible. Hay líneas ahora de financiamiento, no solamente por el estatal, sino también por el agrobanco, los conibreles, los Procompite, etc. Es decir, hay muchas posibilidades de financiamiento a través de organizaciones, por eso es que tenemos que organizarnos. Y por supuesto también darle la seguridad para poder acceder a mercados de la mejor manera, abrir tales facilidades como son carreteras, como son mercados, ferias, apoyarlo como una promoción de la región. Ingeniero, ¿potenciará usted la dirección regional agraria para que gente llegue a hacer asociamiento, asistencia técnica, nuevas ideas? ¿Cómo se llega al agricultor? Se llega a través de las agencias agrarias, que en este momento todo lo que es la dirección agraria está desactivada, está realmente, parece totalmente abandonada. Y eso es lo que hemos propuesto, reactivar las agencias agrarias, porque a través de ellos es cuando uno puede llegar al agricultor. Tiene para transferir tecnología, para asesoramiento de cultivos nuevos, como por ejemplo cultivos alternativos, si hablamos de la quinoa, pero hay experiencias que tiene que ser el Estado, en el día hacer experimentos y eso transferirse al agricultor, para ver qué variedad es la que mejor se empiura, cuándo se siembra, cuándo se abona, qué placas son las principales, quién compra, cómo se cosecha, etc. Cosa que los agricultores tienen que saber. ¿Cómo transferimos esta tecnología? A través de las agencias agrarias. Por eso es que es importante reactivar a las agencias agrarias. En este momento están totalmente abandonadas. Ingeniero, otra cosa. Se necesita ya, 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 que se ponga alguna cosa para lo que es Poechos. Poechos ahora solamente almacena 400 millones de metros cúbicos. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a hacer la repotenciación? ¿Se va a hacer Vilcazán? ¿Qué se piensa hacer? Hay tres proyectos en represas. Hay que cosechar agua, como decimos en la agricultura. Poechos es vital. 1.200.000 personas dependemos de Poechos. No solamente en la agricultura, sino en el tema de agua potable también, ahora en las ciudades. Y hay que repotenciarlo. Poechos está buscando ahora su vida. Ser factible. Está haciendo los estudios para ver la factibilidad. ¿Qué significa? El primer paso para poder nosotros buscar cómo vamos a repotenciar. Levantando las paredes o haciendo la excormatación. Levantando las paredes. ¿De dónde vamos a sacar dinero? ¿Bajo qué esquema de negocio vamos a presentar al Estado para que nos facilite el dinero para poder hacer este trabajo? Ya lo vamos a hacer. Y eso es impostergable. Eso debió hacerse a los 30 años de vida útil de la empresa que fue el año 2000-2004. Así que estamos retrasados ya 10 años de lo que debimos comenzar a trabajar. Pero hay otros más reservorios. En Bilcazán vemos que se le ha dado ya la viabilidad o está buscándose la comisión de decirle que es necesidad pública o privada, lo cual es importante, necesidad nacional. Porque de esa manera vamos a tener más facilidades para poder desarrollar Bilcazán, que es importante para reforzar lo que es San Lorenzo. Y otro reservorio más que quiero empezar que se llama La Peñita, que es en el medio Piura, que también va a ayudar a un tema de evitar la vulnerabilidad del niño en la ciudad de Piura, darle agua al medio Piura y sobre todo agua potable a toda la zona también de la margen derecha del río Piura. Es decir, es tres proyectos y quiero avanzarlos lo más que pueda. Y desde ahorita estamos trabajando ya con los documentos. Ustedes saben que trabajar o hacer obras en la parte pública demora mucho tiempo, pero ya empezamos desde ahora a coger todos los papeles, todos los documentos para comenzar con toda la fuerza y la intención y voluntad política a realizar estos tres o avanzar bien en estos tres proyectos. Señor Reinaldo, seguro usted en estas visitas de proselitismo político ha podido encontrarse con la pobreza de la gente. Sobre todo en la zona rural. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a propiciar? La verdad que con la campaña, y bueno, uno conoce también la parte rural, que es la parte más abandonada. Hay, independientemente de esta región, como decíamos ahora más temprano, que tiene tanto potencial económico y tanto crecimiento e inversión, que bienvenido está, pues tenemos un desfase enorme con el tema de la pobreza. Es decir, no podemos vivir con gente en la cual no tenga el título de propiedad de sus casas o de su terreno, que no tenga agua potable, que es básico para la salud de su familia, que no tenga salud, cobertura, que no tenga educación, que no tenga seguridad. Es decir, son cuestiones básicas, temas básicos que el Estado debió cubrir. Es decir, no solamente es generar riquezas, sino que eso se tiene que convertir. Y la parte fundamental es convertirla en mejor calidad de vida para las personas más pobres. Y eso tenemos que lograr. Es el objetivo de los próximos cuatro años en esta región, trabajar con la gente más pobre, mejorar sus condiciones de vida. Obviamente hay mucho trabajo, pero hay que empezar con lo básico. Agua, desagüe y salud. Vamos a implementar mucho trabajo en ese tema de ahí para mejorar. Y sobre todo, cuidar nuestra niñez. Tanto desde la concepción hasta los cinco años, tenemos que cuidar, porque ahí se forma el futuro de la región. Esos cinco años que tiene el niño, hay que cuidarle, hay que meterlo bien, hay que educarlo bien, hay que cuidar todo su cerebro, su educación, para que pueda ser una persona de bien más adelante y salir del subdesarrollo. Ahí vamos a trabajar. Geniero Reinaldo, la corrupción ha galopado en nuestra región. ¿Está dentro de lo previsto en su programa tratar de bloquear esto? La corrupción, ahora quieren decir, la corrupción, la religión es corrupción. No es así. Si los gobernantes son corruptos, desde el primer gobierno van a ser corruptos. No hay que relacionar las cosas. Me parece a mí sí que el Estado se ha quedado en el tema de la contraloría, las auditorías, la fiscalización, el tema de las denuncias que tienen varios gobiernos, tienen que haber actuado antes de lo que están ahora. Es decir, es parte de la culpa del gobierno que no ha hecho su facultad de fiscalizar, no lo han ejercido. Nuestros congresistas, por ejemplo, ahora vemos personas que tienen en el gobierno ocho años y recién al séptimo año lo van a fiscalizar, como fue en Ancas, por ejemplo, ahora mismo en Ayabaca. ¿Por qué hay que esperar que la gente se levante para que venga la Procuraduría a investigar estos gobiernos? Tenemos que ser más transparentes, tenemos que exigir al gobierno regional, perdón, al Estado que nos supervise más seguido. Nosotros como gobierno regional, ¿qué más me encantaría a mí que a mí todos los años me auditen? De esa manera yo estaría tranquilo y si hay algo está mal, se corrige inmediatamente. Tenemos que esperar cuatro años para saber que hay algún funcionario que trabajó mal o se hizo mal algo de acá. Creo que ahí se nos queda el Estado. Yo le invitaría a que sea más proactivo y realmente ejerce ese tema de fiscalización más seguido. Porque nosotros como ahora persona pública, digamos, funcionario público, cuanto más le digan a mí, cuanto más me digan cómo tengo que hacer las cosas, para mí no va a ser mejor. Por último, ingeniero Reinaldo, la comunicación. Cultivando está un canal chiquito, lamentablemente no tenemos los recursos, pero sin embargo el canal del Estado sí es posible utilizarlo. ¿Ustedes van a incidir en eso? Definitivamente cómo vamos a saber cómo desarrollamos si no comunicamos en desarrollo. Esa es una de las fallas enormes que tiene este gobierno que está terminando. Porque uno tiene que comunicar a la gente, tiene que saber los proyectos, tiene que vivir la población, cada proyecto que uno quiere emprender, las dificultades, los logros, cómo se hace para lograr hacer las obras que se tiene que hacer. Las mesas de concentración, la comunicación con el público, eso tiene que comunicar. Y por eso, como usted bien dice, no solamente cultivando, sino que el programa del Estado tiene esa obligación de transmitir o dar esa comunicación para que la gente entienda qué están haciendo los gobiernos. Yo creo que recojo esa sugerencia de ustedes de intervenir un poco más en programas de difusión de información a través del programa del Estado. Creo que va a ser un gran punto y vamos a tomar.